Ayer, aquí está todo el mundo, para gozar. Camalea rosa, camalea rosa, camalea rosa, ay, never, ay, never, ay, never, go, pa, 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 pa Ahora ve, ajá, oye, cuidado que se pito de policía, no le vayas a la pepita en el ojo, adiós. Así se goza, así se goza, pere, 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 como son las cosas, así se goza, yo no vuelvo más, yo no vuelvo más, ya mi rosa, pere, 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 como se goza, como se goza, pere, 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 ¡Oye! ¡Váyanme un lejos! ¡A mí se toca! ¡Fuego, buscamos! ¡A mí se toca! ¡A mí se toca! ¡A mí se toca! ¡A mí se toca! ¡A mí se toca!